¡Carr! ¡Nadie me dona un carajo en Patreon! ¡Me voy a morir de hambre, Carr! Tranquilo, papá. Yo te dono. Papá, ¿qué dice que quieres para una lancha y no para comer? ¡Andate, Carr! Humanos. Orcos. No muertos. Elfos nocturnos. Hace muchos años, la gente jugaba al Warcraft 3 en armonía. Pero todo cambió cuando la nación del MOBA atacó. Solo el avatar maestro de las cuatro razas podría detenernos. Pero cuando Battle.net más lo necesitaba, desapareció. Después de muchos años, hemos encontrado al nuevo avatar. Un youtuber llamado Matt, aunque sus habilidades de decir estupideces eran grandiosas, tenía mucho que aprender antes de poder salvar al Warcraft. Y yo creo que Matt podrá salvarnos. Muy pero muy buenas noches a todos, gente como están. Espero que hayan tenido el peor de la existencia humana. Espero que tengan sífilis, gonorrhea y todas las enfermedades conocidas por el hombre. Incluso algunas conocidas por los monos. Y sean bienvenidos a una partidita de Sobria del Caos. Vamos a mandarlos por ahí. Bueno gente, esta partida nuevamente la estoy jugando con suscriptores. Para el que no sepa, siempre aviso por la página de Facebook cuando tengo ganas de jugar Sobria del Caos. Para que los suscriptores se puedan unir a la partida, aquí los tienen. Me tocaron los goblines y bueno, vamos a ver qué tal. Por cierto, hay una granja de cerdos por aquí. Qué interesante el diseño de estructuras de este coos o toren otra vez. Exactamente, amigo. Bueno, vamos a empezar con las mejoras. Ya saben que a mí me gusta empezar con esto para así poder tener un poco más de... De power. Tener un poco más de defensa. Me tocó la raza de Matt. Ah, mirá, unidades extras. XT. Exactamente, amigo. Y las unidades extras más rompepelotas de todo el juego. Encima estos hijos de puta cuando los matan y están cerca de unidades, explotan, hacen daño y estunean. Están demasiado pesos, goblines. Davitos. Sir Rago, ese caballero de la cebolla bien. Vamos a hacerlo de vuelta. 575. Aquí salen medias caritas las cosas, ¿no? No, no del todo. Blaster. El alquimista. Miren esto, parece un gitano con esa capucha. Bien, ya podemos ir haciendo esto. Mejoramos nuestra defensa y una recogida de oro constante. Unidades extras por el medio. Miren, hay sátiros aquí en el medio. Los sátiros son del verde. José lo quito de este. Al que le mandamos los goblines. Perfecto. Los mandaste por mal lugar esos sátiros, amigo. Lo lamento mucho, pero bueno. Muy pronto estarás en el cielo. Recapacitando sobre los errores que has cometido. Bien. Bien. Al parecer vamos ganando con la cantidad de oro recogida. ¿Por qué? Porque tenemos coronita. Eh, y hablando de coronita. ¿Por qué estos tienen coronita? Si no mal recuerdo, los tauren no tienen esa mejora. A no ser que... Este tauren en el negro me parece que es una mejora. Súper racista. Es negro y tiene habilidades extra. Bien. El poder del alquimista... Es una poción. Ah, bueno. Si, la de confusión. La que da un 25% de probabilidad de que los enemigos cerran poderes. Está bueno. Igual vamos a ir haciendo esta de aquí. Que son 100. Súper baratita. Y nuestros muchachos están llegando, como pueden apreciar. Le obligamos a gastar un poder. Mirá, explotan y estunean encima. ¡Es horrible! Son súper hijas de puta esas unidades. Bueno, se nos acerca peligrosamente el tauren. Si quiere pistola, le damos pistola. Las carcajadas. Bien, muy felices aquí los goblines. Hablando de goblines, ahora navidad... Estaría bueno... Pará que se me viene. ¡Uy! ¡Qué cantidad de ejército! Aquí invocaste algo más. A mí no me jodés. Toma. Acá, acá, acá. Les estaba diciendo... ¿Será que el atorizo? Estaría bueno... Que en World of Warcraft, o en el universo de Warcraft, Existe algún ser parecido a Santa Claus. Y que en las navidades los goblines lo ayuden a hacer juguete y todo eso Para los niños de... Del orfanato ese de Ventormenta. O si no, estaría bueno que sea un Santa Claus al estilo Futurama, que sea super asesino. Ay, me atorizaste, no te puedo creer. Amigo, lo lamento mucho, pero le estás metiendo más leña al fuego. Tú me atorizas, yo te atorizo. ¿Sabes lo que significa, no? Más unidades junto a los goblines. Lo lamento mucho, amigo. Dios te tenga en su gloria, pero... Fue lo peor que pudiste haber hecho. Este tipo me atorizó, o sea, me mandó unidades extra, me parece. Esa cantidad de taurones que me aparecieron a su rato no es sano. Coca. Voy a tomar Coca. Compraron Coca-Lite. El sabor lo hice todo. Bueno, en el medio ya atorizaron los rojos y los azules. Y también este. Bien, yo invertí mi oro en hacer las atorizaciones de defensa y todo eso. Pero bueno, cada quien hace la suya, ¿no? Vamos a atorizar esto de aquí porque de paso atorizamos un poquito la base para que quede más powerful. Y de paso nuestros loquitos estos sacan un poquito más. En serio, lo que me encanta es sobre el caos son los diseños que hicieron, mirá. Esta es una modificación del Gulan de la campaña. Este es un fusilero más pequeñito. Le pusieron la cara del goblin. Le cambiaron un poquito la cara. Sí, es la cara del ojalatero en realidad. Bueno. Uh, los joggers son súper potentes y tienen muy buenas atorizaciones. Una más y quedaría más tres. ¿Lo hacemos o no? Esta ya la tenemos más dos. Bastante variaditos estamos, ¿no? Vamos a hacer la de la alquimista. Para poder tirarles la poción que les ha fallado golpes. Quiero atorizar el medio, por cierto. Todos están lucrando con el medio. Yo no quiero ser menos. Aparte, me gustaría muchísimo mandar un héroe por esos lados. Defensa no hemos hecho. A ver este queda. De hecho, esto únicamente hizo una mejora en daño. Y actualizo el medio y el lado derecho. Bien. Y este en el tema de actualizaciones... Mejoró la defensa a tope, nada más. Yo en defensa, por ejemplo, no tengo nada. Soy totalmente lo contrario a este hombre. Bien, aquí matamos un tauren y ganamos un poquitito de plata. Qué interesante. El verde se está cogiendo a todos por aquí. Aparte tiene sátiros. Qué lindo estaría para mandar a un héroe justo ahora. Un héroe bien tante. Mirá, 651 aquí, papá. Nos va ganando Joseph igual, de todas formas. Con toda la platita que se está haciendo por el medio, ¿ven? Aquí está la prueba. En el medio es donde se hace más plata. Y más si todos actualizan. Por ahora no voy a actualizar el medio igual. Exploten, exploten. No, Joseph. No te vayas. No me quiero ir, señor Matt. No. ¿Será posible? A mí casi siempre que me salte el cartelito. Sí, se fue. Casi siempre que me salte el cartelito ese de reanudando conexión. Casi siempre me echan. 1500 va a costar esta actualización. ¿Lo hacemos o no? Por cierto, el goblin pasó. El goblin. El demonio ahora está fecada. Así que lo más sabio que podemos hacer es destruirlo lo más rápido posible. Para quedarnos con todo el oro ahí abajo. Lo lamento. Hijo, es estrategia. Aparte, si no lo hago yo, lo va a hacer el tipo de este lado. Y no queremos una ventaja para un elfo nocturno. El elfo nocturno cuando empieza a hacer las mejoras... Queda muy peligroso. Mirá, capturó un edificio neutral. Nosotros tenemos la herrería que nos da más defensa, así que buenísimo. Bueno. Dame unos huracos más. Y estoy listo para la acción. Ahí va. Igual estos goblin nos dan una ventaja bastante amplia, ¿no? Encima ganan daño cuando los aterrizamos. Esto está buenísimo. Igual, hay una mejora que es peor. Una mejora que aparece como un agujero negro en diferentes partes del mapa... Quedan saliendo criaturas del vacío. Esa debe ser la mejora más OP de todo sobre el caos. Me parece que es con la raza de los demonios. O con los muertos videntes, no sé. Bueno, en cuanto se actualice esto vamos a poder... ¿Para qué este tipo? Lo tengo siempre respirando la nuca. Vamos a poder hacer mejoras de unidades y todo eso. No le quiero tener un poder, pero como estoy con toda el mana creo que me la puedo llegar a jugar. Nah, 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 pobrecita. Aguante el mana, vieja. No me importa nada. Vamos a reparar esto. Le estamos a punto... No. Falta un poquito para eso, pero se viene igual, de todas formas. Vamos a elegir nuestra mejora. Esto es para que nuestro coso hagan más daño. Nuestras torres y cuarteles. Vamos a meter el de la armadura. Me parece el mejorcito para estas situaciones. Más 6 de armadura está bastante bien. Aparte de los Shwaters van a quedar super tanques. 176. Ah, hice la mejora nivel 2 sin querer. Bueno, está, ahora a terminar ya. No pasa nada. Algo baratito aquí para hacer algo 200, 300. 300. Esta de 300, un bono de oro. Después de una muerte, está bien. Bueno. En serio, tenemos que liquidar al muerto viviente lo más rápido posible. Y dejó de ser el vencedor en el medio, como pueden apreciar. Esas cazadoras están muy fuertes, así que ojo. Bien. 4 en daño. Podemos seguir mejorando estas cosas. El azul ha capturado un edificio neutral. Bueno, tiene esto capturado y esto de aquí, lo más probable, así que ojo. Debería eliminar el bot lo más rápido posible, pero bueno. Investigación finalizada. También me gustaría mandar cosas al medio, no sé qué hacer, sinceramente. Vamos a actualizar esto para que los Schweres puedan sacar un poquito más. Al fin y al cabo, si mejoramos el daño de asedio, más rápido va a caer esta porquería, supongo yo, ¿no? ¿Qué otras cosas tenemos por aquí? Bonos de daño... Daño al ingeniero y a las torretas de arma. ¿Esto qué es? Esto es para los barracones. Ah, esta puede ser la mejora de que cada vez que te explota un barracón salta misiles que hacen daño a los edificios del tipo que te los destruyó. Para el Zeffelin, para el Buggy. Creo que lo voy a actualizar nivel 3. Lo tengo que liquidar, en serio. No puedo cometer muchos errores en eso. Así que vamos a esperar y la actualizamos lo más rápido posible. Mirá los brazotes que tienen. Ah, me actualizó el tipo este. Parece que me está leyendo la mente para cagarme la vida. Bueno, amigo. Lo lamento mucho, pero no te la voy a dejar así, facilita. ¡Andate de mi casa, jueputa! Vamos a actualizar la defensa, que no tenemos nada. Ya está, se nos cambió el esquema del juego totalmente. Me gustaría actualizar el mail. El tema que estamos con problemas de dinero. 400 esta. Vamos a hacerla. En tema de mejoras, actualizó dos en daño. No sé, algo me dice que también debió haber actualizado a sus magos. Exactamente. A la máquina le encanta hacer eso. 160 esto, que casi no sale nada. Así que nos lo podemos permitir. Aparte, actualizó a nuestros goblines... ¿Cómo se llama esto? A nuestros goblines terroristas. 3.75. ¿Esto es pillaje? No, esto es un bonus de daño. 3.25. Sale poquito, lo hacemos. Todo suma, gente. Todo suma. No importa que salga poco. Todo es una pasilla que nos va a ayudar a ganar. 180. Con poco unidades extra a la máquina. ¿Quién lo diría, no? Con esto estamos ganando un poquito más de oro con ese mercado. Qué lástima que se fue, en serio. Lo lamento mucho, Josep. Pero bueno. La obra tiene que continuar, Harry. Los bardos cantarán historias sobre tu mal internet. Bien ahí, carajo. Bien ahí. Nadie ha mandado a héroe, ¿eh? Quizás los héroes sean la puerta a la victoria en esta partida. Quizás. Bueno, la última en daño. Y creo que voy a cambiar un poco el esquema. Voy a mandar un héroe al medio. Pero para eso tengo que utilizar esto lo más rápido posible. Necesito conseguir 500 más. Solo eso. Por cierto, nuestros alquimistas están en nivel 2. Lo cual va a ser algo bastante gratificante. Tirame otro tipo de poción. Dale. Dale, boludo. Haceme a Cumba. Haceme a Cumba, dale. Tirá cosas de vidrio. Bueno, el elfo está teniendo una gran ventaja aquí. Lo lamento, amigo. Tú le quisiste actualizar a papá. A papá. Es papá quien te da vida. ¿Qué pensás? ¿Que el elfo te da vida? No. Papá decide si se edificó o no. Y te portaste mal con papá. Así que bueno. Papá tiene que darte un correctivo. Investigación finalizada. Nadie ha mandado a un héroe. Así que va a ser lo mejorcito que podemos hacer. El azul autorizado a nivel 3 en el medio. Hay que pensar que son unidades extra las cuales van a figar más a nuestro futuro héroe. Un tanque se la podría revancar en el medio considerando la gran cantidad de unidades que hay. ¿Qué haría el Robinson en esta situación? Es lo único que me tengo que preguntar. Bueno, nos está avanzando de forma muy peligrosa. Ya tenemos más 6 de daño. Ojito. ¿Cuál es la mejor extra de estos tipos? 761. 800 y pico va el... Es la feca. Uy, eso me viene para mí. Y eso que lo quiso mandar para medio. Error de cálculo hermano. Lo lamento mucho mejor. Que venga a la base y lo mato. Bueno, vamos a mandar a... Sí, vamos a mandar al tanque. Con 3 de estos. 4. Para que lo puedan defender un poquito. Este héroe cuando llega a la base lo matamos y listo. Ya está. 3, 7, 5... 6, 50... ¡Oh, Dios! Son demasiadas unidades. Bueno, pero aquí vienen los verdes para ayudarnos un poquito. No sé. Creo que si mandaba este lo iban a matar muy rápido. Igual me parece que tengo que actualizar el medio para quedar a la par con ese tipo. O hacer más mejoras de defensa. No sé. También es viable. Aquí está el rojo. Uy, le bajaron bastante vida. Eso no me gusta. Todos los cuarteles están bien. Así que perfecto. Beleza. Vamos a actualizar esto de aquí. Aquí nos empezamos a arreglar un poquito. Aunque no sé. Son demasiados azules igual. No te metas en el medio. Pelotudo se metió en el medio. Tiene como el poder de purgar pero en área como pueden apreciar. Notando. Muy bueno. Tremenda guerra si hizo en el medio. Ay, Dios. No me había dado cuenta. Toma, quédate quieto. 1500. Con este está bien, no hay que hacer unidades extra. No hay que figear más a nuestro compañerito, así que no hay problema. No, mando a Héroe al medio. Mando a Tirantel. Hijo de puta. Bueno, aquí se nos viene un héroe, pero no me haga tanto miedo, sinceramente. No me conviene autorizarle, porque si no, ese héroe va a subir más de nivel. Me conviene más autorizar el medio para hacerle un poquito la guerrilla al azul. Y es lo que voy a hacer. Aparte aquí vamos a ganar un poquito de oro con ese héroe. Apenas puedo avanzar sin... Con solo nuestras unidades comunes por aquí, así que perfecto. Bueno, aquí le empezamos a avanzar un poquito a este, buenísimo. El Cephalin. Hay una mejora para el Cephalin que la tenemos que hacer si o si, me parece. Lo malo que esta no es de esas razas de que... Atulizando esto, le atulizas el daño a todos. No. Lamentablemente no, Wilson. Uy, tiró a la estrella de jugadas. Igual me mandé un tanque porque sabía que le iban a dar mucho castigo en el medio. Es gracioso porque mandamos el mismo héroe dos veces. No, llegamos y se llega, buenísimo. Violénselo, please. Vamos a ir haciendo la mejor esta por aquí. Vamos a hacer... Esta es el 50. Vamos a reparar un poquito esto y ya estamos buenísimos, gente. Aquí le castigamos un poquito a ese culito flamífero que tiene este hombre. Uy, ¿para qué he tirado Bruto Poder? Las torretas se encargan igual, no hay que tener mucho problema con eso. Pero igual voy a tirar dos de estos para que no le haga daño a mi... A mi coso. Bueno, si lo matan ahora, no me enojo. Listo. Y ganamos unos dolarucos de más. Hay que matar a estos tipos rápido. ¿Las torres se curan por casualidad? Bueno, llegó Papito por aquí. Vamos a trozar esta. Esta sirve para... Para el ingeniero también, buenísimo. Al alquimista. Vamos a trozar las unidades mecánicas. Esta está buena. Casi todo lo que tenemos es mecánico, así que... Guay. Bueno, vamos a mejorar un poquito el daño y la defensa. Con la defensa nos fuimos un poquito para atrás. Ay, me van a matar a mi héroe. Su tirante estaba lo más bien. Nada, le quedó un montonazo de vida a este hombre. El tema es que quedó lejos de las unidades y... Sí, quedó como un pija aquí luchando contra los azules. Y el apoyo quedó muy lejos. Lamentablemente. 4.50. Llegó Papito. Y el alquimista tiene el poder de... De hacerle pelota a los edificios. Así que, buenísimo. Arriba España, gente. No, es un pija este héroe. Es una pija. Se fue a pelear contra un ejército el solo. No me sorprende, sinceramente. Tal control lo va a tener el azul. Esto se va curando, ¿no? Sí, se va curando. Buenísimo. Investigación finalizada. Vamos a seguir mejorando la defensa. Este ya tiene 3 de defensa. Nosotros le quedamos a la par aquí. Pero ahora le vamos a ganar por 1. Uh, encima el azul viene contra mí. Ojo. Hay que matarles a tirantes antes de que siga subiendo a niveles. Habidad de curar. Quiero juntarme a 500 y autorizar esto. Hay que matar a este tipo rápido. Y quedarnos con el total control del mapa. A ver si pueden los muchachos. La torre es el verdadero malo del juego. No te voy a mentir. Mirá, mirá, mirá. Van directo a pegarle a la torre. Son unos hijos de puta. 1500. Tiro útil. Bueno, le van a empezar a ir voladores ahora. Así que no hay macho que aguante, amigo. Ah, el azul. Quedó con todo el power aquí. El rojo está avanzando peligrosamente por aquí. Muy pronto lo vamos a tener en nuestra casa. Se tranca a todo es porque mandan a un héroe. Mirá cómo le quedó ese cuartel. Tendría que ser criminal que le quede los cuarteles así. Bueno, ya tiene el poder de curar este hombre. Y yo tengo el poder de que se me bajen los FPS. Dale, te estoy esperando aquí. Te estoy esperando con mi familia y con los vecinos. Mandó héroe. Igual se lo vamos a tirar. Es un golpe nada más de a 6. Y listo, buenísimo. Tomá. Lauren, te ganaste esto. Solo porque gané dinero. Creo que se la ganca en mis unidades solos. Sí, se la ganca. Bueno, tal vez no, pero bueno. Da, me ganaste por unos segundos en romperle la barraca, Matt. Me falta mucho oro. Oh, no. ¡Ahora! Vamos a esperar la defensa. Te voy a dar al F8 porque esto da puto asco. Cuenta la leyenda que el F8 es el desfrigilador. Lo peor de todo que funciona. No sé si tenga algún sentido en esta vida, pero bueno. Utilicemos el daño de estos. El azul me da muchísimo asco que sea vio en el medio. Me dan ganas de mandar otro héroe. ¿Qué pasa? Te juro que tuve cero FPS por un momento. Encima le vamos a matar a ese héroe. Buenísimo. Murió regalando oro el tipo este. A ver. Hay que seguir con las mejoras. No nos podemos dormir. Vamos a hacer esta. Aquí actualizamos esto. Investigación finalizada. 540. Y actualizamos la otra. Va a costar mucho. Quizás convenga actualizar esta para tener la super mejora de oro. Tal vez. Este edificio vamos a repararlo porque le falta vida. Maten a ese tipo rápido. 540. Utilizamos esto. Buenísimo. Sinceramente estoy deseando que llegue una vez este tipo. Así le mato estar tirando una vez. Mis héroes están bajos de nivel, por cierto. Eso no es para nada bueno. Eh, quizás me convendría tener para un héroe, ¿no? Por si acaso. O no. 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 Dale, vení. Vení, carajo. Vení, hijo de una gran puta. Ahora. El holocausto. No dejen que se acerque. Pelate de acá, muchachos. Repáralo. Buenísimo. Ahora es el momento de que el Goblin reine. Papapam. Pam, pam, pam. Toma, boludo. ¿Listo para preparar verbajes? Ahora no vas a recibir apoyo del medio. Están peleando contra los rojos. Y los verdes, se supone al menos, ¿no? Y este hijo de puta va a subir de niveles. Es lo que decían los antiguos manuscritos chinos. ¿Este me mandó un héroe? Ah, no. ¿Actualizan igual al 3? Tampoco. Me mandó otro héroe. Buenísimo. Por mí, perfecto. ¿Le tiramos una torre? No, todavía no. Pero estamos cerca. Soy yo siempre nos manda el mismo. ¿Está enamorado de ese héroe? ¿Qué pasa? Bien ahí. Vamos a ver si juntamos un poco más. Actualizando el medio. Actualizando el medio. ¿Incrementada o no? Quiero utilizar esto, por cierto. Quiero que se actualice una vez. Para que mis edificios estén con el máximo poder de defensa. Y para tener 100 de oro cada 30 segundos. Parece que no, pero es bastante beneficioso. 725. Listo. Ragnarok. 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 Para ganar algunos oritos más. Sigo triste. No hay nada que me pueda dejar más feliz, amiguito. 6, 7, 5, 5, 40. 5, 40, carajo. Mira, tenemos la mano de muerto viviente. Bueno, vamos a actualizar el daño. ¿Qué otra cosa podemos actualizar? Con 400 de oro tampoco podemos hacer mucho que se diga, ¿no? 5, 50 esta. Esta de los efelines y... Creo que también sirve para los mortal boobies. No. Esta es buena igual. Y esta es buenísima para destruir edificios. Igual, pero me conviene ir haciendo estas, me parece a mí. Así que cuando termine con eso, queda eso. Esta de 500 también. Vamos a hacer. Dale, 50 de oro. Buenísimo. El medio tendría que ser totalmente nuestro. Ahora, vamos. Tenemos un nene en nivel 4. No me aflojes, carajo. Y tenemos un héroe ahí. Perfecto. El ojalatero está subiendo muchísimos niveles. Lo cual me es bastante beneficioso. Dentro de poco vamos a matar a este. Lo más rápido posible, por favor. Que le quiero destruir rápido las torretas. Porque si no, el loquito de este lado se va a aprovechar mucho de la FK. Por mientras vamos mejorando todo lo que podamos. Por cierto, le volvíamos a sacar un héroe. Tiró a Boban. Ojito. Tiró a Poder también. Ah, no tiene mucho mana. Quizás este hombre tendría que ser mi próximo objetivo. El verde mandó un héroe al medio, por cierto. Perfecto. Hay que pensar que es más oro. Pero, ¿por qué se va arriba? Nunca lo sabremos, amigo. Bueno, aquí estamos en tremenda batalla campal, como pueden apreciar. Siempre me gustó el diseño de Maxxerio. No sé, me gusta el arma que tiene. Este que es el que nos queda de daño. Y podríamos hacer alguna otra pasivita por aquí, ¿no? Bueno, empezamos a destruir torres. No, mejor aguardamos para el costo de 2500. Ah, aquí le rompió todo, por cierto. Vamos, vamos, vamos. Buenísimo. Bueno, esperemos. Tengo miedo, dice este tipo. Deberías tenerlo. Este nos ha utilizado en el 3 y tuvo el descaro de mandarnos un héroe. Decime que mi goblin no es el pija que está por aquí, no. Mi goblin está por aquí, perfecto. Investigación finalizada. El azul es peligroso, bastante. Es el enemigo público número 1. Le destruyó las dos torres, estamos igual. Las torres y el cuartel. Aquí vienen algunas unidades de medio, hay que matarlas rápido. Actualicemos esto para tener las putas mejoras de una vez. Y aquí le vamos a tener que mandar un héroe. Lo lamento mucho, chico, pero yo qué sé. Me jode, yo te jodo. Dale, te estoy esperando con los brazos abiertos. Con la chota bien estimulada. No quiero gastar muchos poderes. Este nada más. Aquí sale el apoyo, perfecto. Y bueno. Vamos a ir haciendo autorizaciones ahora. Nada más. ¿Cómo estás en mejora? 6-5. Interesante. Miren la repetición de esto. Me da muchísima pereza, amigo. Mejor mirate el video. Bueno, está autorizado en el 4. Estamos igual. Lucha de titanes por el medio, sí. Ahora mi héroe es el pija que está en el medio. Buenísimo. Hay que romperle eso. Estoy a medio paso a autorizar a 2000 aquí solo para que le destruyan la fortaleza antes que el azul lo logre hacer. Sería lo más inteligente de mi parte, no te voy a mentir. Bien, violense a Bogdan, por favor. Ay, mando un héroe. Puta que lo parido. Mi torre no. ¿Estaba mejorando? Sí, exactamente tu torre. Me matan el ojalatero, lamentablemente. Ah, si se puede. Si se pudo, carajo. Creo que estamos a tiempo. Aparte nuestras unidades van a empezar a batallar con las de él. Vamos a ir actualizando esto. Buenísimo. Tenemos la última mejora para el loquito este. Puede usar granada. Mil de oro, bien, más adelante quizás. Bien, Garslow. Garslow no es el que hizo los planos para construir Ogrimmar, puede ser. Uy, viene muy peligroso el azul. Miren esto en el medio. Es que el elfo nocturno cuando te empieza a hacer todas esas mejores de magia es muy difícil bajarlo. Esto es una lucha por ver quién tira primero ese cuartel. Está buena la partida. Tengo ganas de mandar a este hijo de puta por el medio para que suba niveles. Es lo que voy a hacer. Es la decisión de Cristo, lo lamento mucho. En cuanto vengas por aquí, hago a mi super campeón. Super campeones. No, sí. Voy a ahorrar el oro. Maten a ese héroe. Que lo maten, dije. Matame esa mierda. Lo va a matar el demonio. Me cago en Dios y la virgen puta. Uy, está lleno de oro el loquito este. Dale, te estoy esperando. Voy a mandar el Shower gigante. No vi que más tiene el nivel 3. ¿Cómo que no? Un poquito más cerca. Otro poquito. Dale otro poquito. Dale otro poquito. Otro poquitito. Ahora. Y aquí voy a dejarle todas esas unidades igual. ¡Eh, puto! No salió del todo bien como me lo esperaba, pero bueno. Uy, mirá esos poderes devastadores. Lo que son. Hay un Tini por ahí. Ni siquiera me di cuenta. No. Voy a mandar el Goblin de vuelta. Dale, yo sé que se puede. No me mientas. Esto ya está. Voy a mandar todo lo que puedo. Y a este lo voy a utilizar a 2000 ahora. Que Dios me perdone. Ay, no vi ese Tini. Con razón avanzó tan rápido por el medio. Es una batalla de titanes por aquí. Fue el azul quien la destruyó el coso. La puta madre. No sirven ni para perros ustedes, ¿no? Uy, desapareció este hombre. Me lleva al infierno. Oh, no. Así que quedamos en un 1 vs 1 contra este hombre. Me convendrá hacer esto por si acaso, ¿no? Aunque tengo todos los edificios bien sacando esta torre. Pensé que Matt seguía a nivel 2. Estás muy equivocado, amigo. Aparte tú me actualizaste a nivel 3. Entonces lo hiciste por maldad. ¡Corre, hijo! ¡Corre! Le quedó el jefe de ahora en vivo. Ah, mirá cómo está de vida, loco. De la puta madre. ¿Por qué el mío tiene que estar siempre atrofiado? Vamos a hacer mejor eso. Está por acá. Y está por acá. Quiero que todos estén laburando. No, murió mi superhéroe. No, todavía está vivo. En los corazones de todos. Hay una tiranda aquí, ¿no? Ah, esto está complicadísimo. Tendría que tirar al tanque ahora. Porque estamos en la B. Es más, voy a desechar esto y hacer esto. Porque si no, nos van a coger el culo a esta mente. Mirá dónde se va el pelotudo a luchar. Está al lado de la base y se va al otro lado del mundo a luchar. ¿Viene un héroe por aquí? ¿Viene un héroe por aquí? No. Yo no les voy a mentir. Lo que me dice la lógica es que ya perdimos. Pero bueno. Seguido por cómo están avanzando sus unidades. Lo bueno. Hay que seguir, hay que seguir. No, no, no. Hace esto por si acaso. Bueno, muere. No aportó un carajo a la causa. Otro pelotudo que va a luchar contra el ejército. Eso es una pija. Nacieron pijas y morirían pijas estos tipos. Bueno, lo bueno es que me dio el suficiente tiempo para bajarle del grandote. Vamos a hacer algunos más por si las mojas. Ya tenemos todo el mapa visible. Cuatro, cuatro. Ah, este lo tienen tres todavía. ¿Lo tienen tres y me pullea? Ay, sigue vivo el pelotudo este. Qué bien. Ah, se fue el otro. Cambiaron de turno los pelotubos para ver quién se tanquea más. Bueno, menos mal. Bueno, aquí abajo qué hacemos. ¿Nos suicidamos o qué? Aquí abajo le voy a mandar esto. Quiero que suba de nivel sea como sea. Las mujeres y niños y yo primero. Las mujeres y niños y yo primero. En la anterior partida recuerdo que el mismo héroe tanqueó mucho tiempo. Tanto tiempo que logró hacer que Matt acumulara muchas unidades de mi lado. Aquí pasó totalmente lo contrario, amigo. Yo tengo dos héroes en el medio. Esto no sé si es bueno o malo. Pero que sigan. El grandote este se debe encargar de mantener a raya el pulleo de abajo. Quiero pensar eso al menos. Estas mejoras de oro van a ser buenas ahora. Verá acá, más 10, más 10. Creo que los shwaters por cada uno que mate... No, ¿quién? Blaster. Sí, el shwater. Por cada unidad que mate un shwater... Ganamos una mejorita de oro. Un poquito de oro extra. Están caras las cositas. Hacen esta por mientras. No quiero perder más tiempo. Y aquí arriba... ¿A quién le mandamos? Los más polentas los tenemos luchando ahora mismo. Tengo este que no tiene nivel. Este puede ser más la defensa de los shwaters. Son muy buenos tanques. Igual no estamos muy diferentes. Me lleva una mejora de defensa a la delantera. Chicho bombón. Este héroe va a durar menos que un pego en la mano. No te voy a mentir. Que se noten esas torretas, por favor. No quiero tirar ulti. No me obligues a tirar ulti, por favor. Vamos a tirar todo lo que tenemos aquí mejor. Mirá, mirá este héroe de mierda, loco. El nivel 3, lo sé, pero bueno. Es una vergüenza para todos los héroes goblines. Se va a morir. Vino solo a dar oro, el hijo de puta. La vergüenza de la familia. ¿Por qué? Una pregunta. ¿Son todos retardados que les gusta meterse en el medio? Dale, taluea. Bastante intenso, la verdad. Todo lo que hizo ese puto goblines. Nos mandó a Furion por el medio. Bueno, mandamos este por arriba. De eso nos morimos. No encuentro un ángulo. No encuentro un ángulo. Con los edificios impecables. Qué partida tan extraña, ¿no? Estuvo muy buena igual. Bien, aquí ganamos un montonazo de terreno. Perfecto. El tanque va apoyando. Garthlow. Me preocupa el medio. Tengo el pija para mandar nada más. Tini. Hay uno que le está pegando a esta cosa. Tendremos que mandar este por este lado. O por este, no sé. Dependiendo por qué lado estén más cerca los enemigos. Bueno, a ver. Nuestro super campeón es cuatro niveles mejor. Estaría bueno que le haga focus al cuartel. Cosa que no va a ocurrir, pero bueno. Es un bonito push este igual, de todas formas. Que lo está bajando sin pestañear. Aquí nos mandó dos héroes, así que ojo. Acercate, guachín. Acercate que te voy a mandar a mi mejor héroe. ¿De cómo? ¿Aquí te cago en la esquina? Bueno, tenemos que tirar esto porque si no, perdemos la puta partida. Ahí va, buenísimo. No creo que se me hagas acá. Eso sí, con esto tenemos que hacerle focus a este. El Goblin Robot ha muerto. Yo confía en el Goblin Robot y me dicen eso ahora. Bueno, le bajó media vía. Está bien. Pudo haber sido peor. Que este gordo puto suba algunos niveles, por favor. Porque estoy matando al asesino. Que se muera una vez este hijo de puta. ¿Quién se murió? Ah, le matamos al fin al asesino. Ahora este. Ahora nos toca a nosotros avanzar. Un tira y afloje constante, ¿no? Muy bien. Los Whips. Estos Whips se pueden curar ahora en serio. Están vulnerables. Está buena esa mejora de los Whips. Bueno, lo posible que demore la menor cantidad de tiempo posible. Digo, la mayor cantidad de tiempo posible. Bueno, subí algunos niveles. El inútil este. Vamos a hacer de cuenta que va a servir para algo. Este vendrá a ser el asesino de nuestro lado. Cumplió el cometido de defender el medio. Lo cual. Da para que me levante a aplaudir. No te voy a mentir. Bien. Cuando llegue el Tini por aquí le tiramos el Shwether por el medio. Que espero que puyen rápido. Así se van de aquí una vez. Bien. Le damos a la defensa ahora. Buenísimo. Bueno, que lo tengo bastante cerca. Yo imagino... De aquí a que llegue ellos junté la plata. Quiero imaginar eso al menos. Si no cancelo... No sé. Esta, por ejemplo. Me ganó 500 dólares. Estamos a full en esta partida. Garzlo. Garzlo, wei, wei. Le llevamos con esta ahora. Con este no pelea mucho. Bueno. Se viene lo complicado. Ahora. Ay, le va a hacer el focus al cuartel. Claro. No esperaba menos, la verdad. Le está haciendo focus al cuartel. Acabamos de perder esto. Vamos, carajo. Ay, que aguante el cuartel, por favor. Me va a romper la torre. Ah, si veo que rompe la torre. Descarto esta mejora y listo. Maten a ese bicho de mierda. ¿Llegué a hacer la mejora? No, no sé. No me di cuenta. Sal, hijo de puta. Sacame estos tipos de acá. Ay, no. Mire, viene como lo tira poco a poco. Puedo ser el héroe, pero el problema es que no quiero hacerlo. Nah, no lo veo conveniente. Aquí se entretiene con las muñedades, igual. Ahí va, matale esa yegua. Ay, no. Ay, no vi que tiró ulti. Si no te iba a esto. Bueno, ya perdimos la partida, gente. Ya va para que tiremos de cable. No, les voy a engañar. Súper distraído al final. Ya está, ahora. Es gracioso porque te quita las ganas de jugar GG, Mat. GG, amiguito. Bueno, ¿cómo tiró fue esta? Porque ahora ya se te perdí, ya da lo mismo. No me di cuenta que iba a tirar el ulti. Si no, activá esto y listo. GG, David. Bueno, ya está, ya se que se terminó totalmente esta partida. Ah, bueno. Ay, Dios. Cuatro cosas. ¡Han matado a un héroe, a un héroe, a un héroe, a un héroe! ¿Es así? Este comando no es válido. Era ENT. Así nomás. Ahí está. ¡Explota, mierda! Da lo mismo que sí ahora, total. Miren, todas sus unidades están avanzando. Ya nos falta este cuartel. Nos va a hacer un puyo de la gran flauta. Esto ya está. Hay que ser muy realistas. Keiser ganó la puta partida. Buenísimo. Bueno, estuvo buena la partida. Todo aquel que quiera... A ver cuánto oro hicimos. 80.501. Madre del amor hermoso, Willy. 73.000. Mirá mi toro está en el medio. ¿Cuál toro? Deja la droja, amigo. El verde iba a ganar. No lo sé, podía pasar cualquier cosa, amigo. No te dejes engañar por el marcador del oro. ¿Cuántas veces habré estado en partidas de mierda las cuales se dan vuelta? En fin. Espero que hayan disfrutado la partida. Si les gustó, recuerden ayudar con el likecito, la suscripción y toda esa clase de cosas locochonas que me dejan el pene a tope. Si quieren jugar alguna partida conmigo, recuerden que siempre publico cuando voy a jugar en la página de Facebook. Bueno, chau.